Pincho la basura con el palo que pincha. Pincho la basura y la meto en el saco. Pincho la basura... ¡Me la estaba comiendo! Oh, venga, ya sabes que esta comida es basura. ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo que tú. Recoger la basura. ¡Oye! Eso ya lo veo, pero me refiero a que por qué te han castigado. ¿Eh? ¿Le has pegado a alguien? ¿Eh? No, soy voluntaria. Eh, ¿a un castigo? ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro! No, en realidad soy un completo desastre. Ah, yo también. ¿Sabes? Creo que soy la primera princesa que lo ha perdido todo. Lo cual es bastante impresionante. Lo anotaría en mi libro de hechizos, pero ya no tengo libro. Y se lo contaría a Glossaric, pero tampoco tengo a Glossaric. ¿Cómo se supone que voy a saber qué hacer o quién soy si no tengo historia? Así que si me mantengo ocupada, no podré estropear nada más. Por eso me he ofrecido ya no. Ajá. Para no liarla. Lo nuestro era amor, amor de verdad. Era puro amor, no lo negarás. En tu mundo entré, fue como una señal. No más dijiste que no, y llegó el final. ¡Oh, tía! Solo hay una cosa que mola más que estos cepillos con canciones de Love Sentence. ¡Que hayas comprado entradas para verlos mañana! Claro, para eso están los amigos. Además, Love Sentence es una cosa nuestra. ¿Cómo no ibas a saberlo? Eres mi mejor amiga. Buenas noches, Marco. ¡Que duermas bien! ¡Que duermas bien! ¡Diga! ¡Marco! ¿Estás despierto? Se me olvidó contarte que aún hay algo más. ¡Espera! ¡Espera!